Bueno, de entrada el parfait de poros y el pulpo al olivo apurocante, ambos para compartir. De fondo para el caballero, el paiche a la brasa con ensalada de chonta y salsa de salsa tomate. Para mí, un fetiwa. Gracias. Caramba, qué gusto tan exquisito. Lo sé. Salud. Salud. Es la mujer más increíble que he conocido. No has parado en todo el día en halagarme. Me lo voy a creer. Bueno, créetelo, porque te voy a halagar siempre. ¿Promesas de amor eterno? Disculpa, tengo que contestar. Pero después espero tu respuesta. ¿Aló? Ya tengo el código. Estoy saliendo del departamento. Excelente. ¿Buenas noticias? Las mejores. Entonces, ¿qué me ibas a decir? Que nos quedan cosas buenas por vivir. Brindemos entonces por lo que nos espera. Por nosotros. Salud por el éxito. Salud. Sí, cambiaron las camas del lugar. Solo las camas. Después, todos los objetos están en su sitio. Pero han pasado tantas cosas en nuestras vidas. Ya tendré tiempo de ponerte al día. Ay, padre Clemente. ¿Cómo se las habrá visto con lo de Dieguito, verdad? ¿Con lo de Dieguito? ¿Qué cosa, mujer? Ay, Sergio me lo contó. No se hagas loco, padre. No quería preocuparte. Sí, lo entendí así. Bueno, el caso de Dieguito lo he seguido muy de cerca. Pero ya está bien. Los niños son de plastilina. Dios sabe lo que hace. Bendito sea. Bueno, ahora quiero saber de Ana. ¿Cómo está ella? Ana Cristina ha estado muy bien. Es una chica muy consecuente. ¿Ya no vive donde Anselmo? Mejor. Mejor. Aprendí a entender a Anselmo. Su mujer sí que es mala. Pero bueno, mejor que mi muñeca ya no esté allí. Cuénteme. ¿Y sus estudios? Bueno, con lo de Diego ha estado un poquito faltona sus clases. Me imagino que ahora ya se va a poner al día. Y ojalá no volvamos a ver las negras. No, de ninguna manera, padre. La vida me ha dado una nueva oportunidad. Un nuevo chance para disfrutarla. Yo sé que todo va a estar bien. Te noto distinta, Blanca. Fuerte, optimista. Pareces otra persona. Soy otra persona. ¿Y sabe quién me ha dado esa fuerza, padre? Mi hermana desde el cielo. Necesitamos una explicación. ¿Cómo que una explicación? De Gonzalo y tú, pues, ¿quién más? Gonzalo y yo hemos terminado definitivamente esta su explicación. Pero no nos has dicho nada. Angelita, no tengo que estarles diciendo todo lo que hago en la vida. ¿Qué, acaso no somos como tus hermanos? Sí, mi amor, sí son como mis hermanos. A ver, no me miren con esas caras. Gonzalo y yo hemos terminado. Ahora yo soy libre y eso es todo lo que tienen que saber. Pero no puede ser que termines con uno y empieces con otro. A ver, un momentito. Yo no estoy con Sergio, no somos novios. Vamos a comenzar a salir como amigos y vamos a ver qué pasa. Lo del beso fue para que mi mamá no sospechara nada, ¿entienden? Entonces, ¿estás o no estás con Sergio? No. Por ahora. Vamos a ver qué pasa, Angelita. Ya, suficiente interrogatorio, señoras policías, me retiro. Chao. Ay, amigos, esta chica se nos está yendo de las manos. Sí, mucho. Sí. Mira pues, tremendas regalonazos. Oye, James, sí que se soltó bien guardadito que se tenía eso del baile. Sí, pues, pero tiene que soltarse conmigo, no con el par de corajas. ¿Cómo? ¿Sí? Te ganó el luchito, te ganó. ¿De qué? Oye, no, nada que ver. Si yo me he venido a cazar acá, si yo he venido con mi lonchera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tienes? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Oye, vamos, suelta mi franca, ¿quieres? Oigan, Joby, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes que estarte queriendo mi franca? Señora de sol. Chicos, vamos a ayudar al Jimmy, por favor. Sí, sí, sí. Ahora sí que lo van a reventar. Qué lucho que espero, están de ayudar a James. Espérate un ratito, estoy contando cuántos son. Joby, ningún aguanta. Lo van a destruir. Vamos, Orilón. Ataca, Orilón. Vamos. Ahora, Orilón. Ahora, Orilón. Voy a reventar la mecha a la coraja. ¡Oigan, Peppa, no vayas! ¡No, por favor! ¿Qué fue? Ah, fue, fue, fue. ¿Qué fue? ¡No te hagan gracias! ¡No voy a ir a defender a Peppa! ¡No, no! ¡Deja, déjame, venido! ¡Ay! ¡Mafu! ¡Toma! ¡Mafu! ¡James! ¡Ayúdame! ¡Acá, James! ¡Acá, James! ¡Acá! ¡No, espérate! ¡Eláguense! ¡Eláguense acá! ¡Eláguense! ¡Ave, se ve, se ve! ¡Ay, no, wey! ¡Váyanse! ¡Ah, qué más! ¡Váyanse! ¡Qué más! ¡Nuestro sitio! ¡Salud! 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 Ay, mijito. Me has hecho tanta falta, mi amor. Ay, mamá, yo te he extrañado. Tonto. No sabes cuántas faltas me has hecho Y tú a mí, mi amor Extrañaba tanto estar así contigo Pero ya ves, todo ha salido muy bien Y estamos aquí, abrazaditas como siempre Sí Mami Tenías razón en todo Sí A veces pienso que eres un poco bruja No pienses Soy bruja Sí Te noto Te noto diferente Más Más madura Se te ve más mujer Es que me han pasado muchas cosas, mami Ni te imaginas Te has portado bien, ¿no? Sí, ma ¿Qué has hecho? Nada, mami Y dime ¿Qué? ¿Cómo es eso de que has dejado la casa de Anselma? Era lo mejor He sufrido mucho ahí No voy a regresar Ya no vas a sufrir más Aquí estoy yo para protegerte Te prometo que nunca más nos vamos a separar Te quiero mucho, mami Y yo a ti, mi amor Muchísimo Te prometo que nunca más me van a volver a ver la cara de tonta No nos vamos a dejar pisotear por nadie Nunca más adapter Más Es Es Buscó